MF Doom, el enigma del rap. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión exploraremos la historia, curiosidades y datos relevantes de uno de los raperos más influyentes y misteriosos, MF Doom. Daniel Dumil, conocido como MF Doom, nació en Londres y se trasladó a Estados Unidos en su juventud. Su nombre artístico rinde homenaje a un icónico supervillano de los cómics, Doctor Doom de Marvel Comics. Esta elección de nombre refleja su fascinación por la cultura pop y cómo tejió referencias de los cómics en su música. Antes de convertirse en MF Doom, Doomil formaba parte del grupo de hip hop KMD junto a su hermano. Sin embargo, una tragedia golpeó a la banda cuando su hermano falleció en un accidente automovilístico y su segundo álbum fue cancelado. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la vida de Doomil y lo llevó a retirarse de la música por un tiempo, para luego renacer como MF Doom y adoptar una identidad enmascarada. En 1999 MF Doom lanzó su álbum debut en solitario, Operations Doomsday. Este proyecto underground capturó la atención de la escena hip hop con su estilo único, letras ingeniosas y una producción audaz. A través de muestras cuidadosamente seleccionadas y su habilidad lírica, MF Doom estableció su reputación como un artista innovador y redefinió los límites del rap alternativo. MF Doom. MF Doom. MF Doom. MF Doom. A lo largo de su carrera, MF Doom colaboró con numerosos artistas reconocidos, incluyendo a Madlib, Danger Mouse y Ghostface Killah. Estas colaboraciones dieron lugar a proyectos aclamados que dejaron una marca duradera en el panorama del rap. Además, MF Doom era conocido por su enigmática presencia en el escenario, a menudo presentándose con su masca característica y enviando impostores para que lo representaran en sus actuaciones en vivo. El impacto de MF Doom transciende su música, su enfoque artístico único, su maestría en el sampleo y su habilidad para fusionar géneros dejaron una huella imborrable en el rap y la cultura popular. Su influencia se refleja en la devoción de sus seguidores y en la continua celebración de su obra, incluso después de su fallecimiento en 2020. El legado de MF Doom perdurará y su música seguirá inspirando a las generaciones futuras. Y así concluye nuestro episodio sobre MF Doom. El enigma del rap. Esperemos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de uno de los artistas más influyentes de la industria musical. No olviden explorar su discografía para sumergirse en la genialidad de MF Doom. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!